Ser podcast. Lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo. Ey, cosa guapa, no permitas que nadie apague tu luz. Por intentar lo que no quede. Toni Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Especialista secundario Pilar de Francisco. Buenas tardes. Marta Estelle y el gran Juanma López Iturriaga. Qué gusto venir, qué gusto venir, de verdad. Sí, hacía tiempo, ¿eh? Claro, he estado estrecho toda la Navidad. Estrecho, estrecho. Estrecho lleva 50 años. Oye, noticia de hoy. Los sueldos crecen menos que la inflación. Me cago en Potopab. Los sueldos crecen menos que la inflación. Y una nueva palabra se está acercando. Es como un meteorito a punto de estrellarse contra nuestras conversaciones. Gripalización. Caramba. El gran Isaías. Gripalización es una expresión para decir que el COVID, lo que llamamos el COVID, se debe comenzar a tratar como una enfermedad que tendremos inevitablemente, en algunas personas será más grave, en otras más leve, pero en todo caso no motivará el cierre del planeta. Es una palabra de esas que el año que viene, cuando se habla de palabras que la Real Academia ha aceptado, aparece gripalización. El presidente del gobierno sugirió ayer que el COVID pasará a ser como una gripe, que es una endemia y no una pandemia. Madre mía. Lo que estamos aprendiendo. Por tanto, creo que tenemos también que ir evaluando la evolución del COVID hacia una enfermedad endémica de una pandemia, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Se ve que se lo sabe regular, pero lo acaba diciendo. La consejera de Salud del País Vasco, Gochones Agardui, lo considera hoy precipitado. Que hay que ser muy prudentes aún hoy en día para tratar de hacer esas equiparaciones. Hemos oído ahora en el boletín de las cinco otras autoridades sanitarias, europeas, mundiales, que discuten la gripalización. Es justo lo que necesitamos en este mes de confusión. Un debate entre gobernantes sobre si es endemia o es pandemia. Nos esconderemos donde no podrán encontrarnos, en el país de la imaginación. Este mes de enero es de mucha confusión porque seguimos llamando COVID, pero son síntomas distintos. Incluso tenemos el COVID que no da síntomas. Tienes que quedarte en casa si eres positivo, pero no notas nada. ¿Cómo estás? Bien. 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 Bien catarrales, en el caso del COVID catarral o COVID blandengue, o bien contagies a alguien que tenga COVID yuyu, que te puede llevar al hospital, a la UCI y al cementerio. Ni lo nombre, jefe. A todo eso lo llamamos con el mismo nombre. El abanico es muy amplio, porque va de nada a muerte. Y además se llama igual que lo llamábamos cuando nos tenía todos encerrados en casa y comprando papel higiénico online. Papel, papel, papel. Papel, 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 papel. Papel, 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 papel. Papel, 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 papel. Hace muy poco de esto, hace muy poco que comprábamos papel higiénico masivamente. Es todo un poco desconcertante. Se satura la atención primaria. Hemos escuchado hoy en las noticias a una médica de atención primaria de Tenerife. Ana Joyanes, desesperada por la saturación de trabajo. Dice, devorados por la presión. Estamos siendo devorados literalmente por la presión asistencial que está causando la epidemia, esta sexta ola de coronavirus. Ya nos faltan las fuerzas, nos faltan los recursos y esto está llegando a una situación insostenible por todos los lados. No se puede atender en una jornada laboral una sola persona, 96 pacientes. Se satura la atención primaria porque hay muchísimas consultas por síntomas leves, pero ¿cómo podemos saber si los leves no se convertirán en otra cosa? Cuando la realidad es que el director general de la OMS en Europa dice que Omicron es tan contagiosa y tan inevitable que en pocas semanas la mitad de la población europea estará contagiada. Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra. Tanta gente contagiada que donde antes nos decían ante cualquier síntoma consulten la atención primaria, ahora nos dicen ¡No consulte, por Dios! ¡No consulte más! ¡No quiero derrotar! ¡No! Este mes de enero es la transición hacia la gripalización, gripalización, gripalizaciones, ya veremos si sale bien o aparece otra variante, Delta, Omicron, Vinci, variante, Chumpiwai, Molongi, despatarrante y con síntomas nuevos. Por supuesto, hoy tenemos la continuación del Culebrón de la Carne. Por supuesto, hay bla, 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 hay más bla sobre la carne. Antes de irnos a Twitterías os voy a leer la agenda del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para hoy. Está publicada en la página web del Ministerio. A las 9 y 10, Luis Planas es entrevistado en el programa Más de Uno de Onda Cero. A las 9 y media, Luis Planas asiste al Consejo de Ministros. A las 11 y media, Luis Planas es entrevistado en el programa El Rojo Vivo de la Sexta. A las 11.45, Luis Planas es entrevistado en el canal 24 horas de Radiotelevisión Española. A las 23 horas, Luis Planas es entrevistado en el programa El Cascabel de 13TV. Del ministro de Consumo solo consta que va a acudir al intermedio. Es todo de lo más peculiar porque en lugar de hablar entre ellos, van a radios y televisiones a decir cosas distintas en nombre del gobierno. Sinceramente creía... Vamos, se nota que no tiene ni puta idea de lo que estás hablando. No, perdona, no. Y primero infórmate. Primero infórmate. Venga, tuiterías. Empezamos las tuiterías con El Prensador, que nos trae la última hora pandémica. Localizada en Galicia, la variante del Padrón. A unos los contagia y a otros no. Y son ya tantos los contagiados que algunas personas, como la lupa, ya tratan de sacarle algún provecho. Busco a un infectado sexy con PCR positiva para aislarnos 15 días y lo que surja. Es el turno ahora de Straven, que tiene un problemilla. Cuarto psicólogo en un año al que voy a tratar mi narcisismo. A ver si este nos enamora. Vamos ahora con Sobrada, que comparte una entrañable escena infantil. Hoy he visto a unos niños tocando un timbre y salir corriendo y he pensado, mira, jóvenes promesas de Seur. Y acabamos las tuiterías con Esquizoide y su tuit, que es de estos que va a provocar reacciones sonoras. Camarero, hay un pelo en mi flan. Normal, es de huevo. Ha hecho daño eso. Dice herienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estamos escuchando esta noticia sorprendente sobre el trasplante a un humano del corazón de un cerdo. ¿Es posible que pronto la ciencia consiga otro avance, implantar en humanos el cerebro de un burro? Al hilo de esto, sin que tenga nada que ver, otra noticia que venimos escuchando hoy. Y en Reino Unido no hay semana sin escándalo de Boris Johnson. Una televisión británica ha revelado que el primer ministro y su mujer participaron en una fiesta con otras 40 personas en mayo de 2020, cuando todo el país estaba confinado. Sí, al final fueron 40, pero habían invitado a más de 100, según detalla un correo electrónico que envió su secretario privado a los invitados, a los que, por cierto, pedía que llevaran su propia bebida. Esa fiesta fue el 20 de mayo y al día siguiente, el 21, Johnson, salió así, como escuchamos, a la puerta de su residencia en Downing Street para aplaudir a los sanitarios británicos que estaban luchando en los hospitales contra la pandemia. El primer ministro británico participó en una fiesta organizada por su secretario privado en el jardín de su residencia oficial. Para esa fiesta se cursaron invitaciones por correo electrónico a 100 personas. Amigo mío, esto es que tenemos los huevos. O dicho de otra manera. Hay que tenerlos. Solo fueron 40. Hubo 60 que declinaron la invitación. A lo mejor era porque tenían que llevar su propia bebida. Lo más curioso es que eso sucedió en 2020 y no se ha sabido hasta ahora. En España no se mantiene eso en secreto ni cinco minutos. Aquí todo el mundo habla. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche el ministro de Agricultura tiene entrevistas hoy en radios y televisiones con una peculiaridad que vamos a escuchar. Estaba esta mañana con Carlos Salsina en Onda Cero y con gran naturalidad ha explicado Luis Planas que en estos días no ha hablado con su colega Alberto Garzón. Entiendo que no han hablado entonces. En los últimos días no. En los últimos días no. Hoy supongo que nos veremos dentro de un momento en el Consejo de Ministros pero no hemos hablado. Entonces, si no han hablado entre ellos ¿Qué nos vienen a contar a nosotros? Nunca tantos nadie Dijeron tantas nadas Y tanta gente escuchó Por razones desconocidas se da por bueno que gobernar consiste en ir a radios y televisiones a decir cosas. Dos ministros del mismo gobierno aseguran tener competencias sobre un asunto. Hoy el ministro Luis Planas. La verdad es que lamento en un tema que es de mi competencia pues que lógicamente no haber podido tener la comunicación previa que es siempre de rigor. Yo cuando tengo un tema que toca algún otro ministerio pues normalmente nos llamamos y decimos bueno pues mira voy a mencionar esto vamos a ver cómo lo enfocamos y lo hacemos y demás. Hace unos días decía yo tengo competencias el ministro Alberto Garzón. Mis declaraciones son como ministro de consumo por supuesto que sí no podría ser de otra manera tratándose de una materia que es competencia también del ministerio de consumo. Dos ministros aseguran tener competencias sobre un asunto dicen cosas distintas y no hablan. Es verdad que esto tiene que decirse y no hablan en el tono de la señora que asombrada veía cómo le echaban cebolla a la paella. ¿Cebolla? Pues lo mismo. Lo mismo. ¿Y no hablan? También se puede utilizar esta otra fórmula. Hay que tenerlos. Es curioso el efecto que provoca alargar una vocal buscando una nota aguda o buscando una nota grave. No es lo mismo decir cebolla. ¿Cebolla? Esto es como admirativo ¿no? Es sorprendente. En cambio hay que tenerlos. Sugiere reproche. Hay que tenerlos. Nadie diría echarle cebolla. Ni hay que tenerlos. Es curioso. La cuestión es que no hablan por iniciativa propia ni por iniciativa de ellos dos ni nadie en el gobierno que les llame a los dos y les diga sentaros aquí y hablar las cosas. Bueno. Vamos a llevarnos bien porque si no van a haber ondonadas de hostias aquí. Habitualmente esa es la tarea de un vicepresidente o vicepresidenta. Era la labor de Carmen Calvo. Ahora quizá debería ser el ministro de presidencia o el presidente. Pero un gobierno como cualquier labor de equipo necesita coordinación. Incluso estrellas como Iturriaga cuando juegan a baloncesto necesitan comunicarse con sus compañeros de equipo. Hay un base ¿no? Que marca la jugada de ataque. Eso que hacéis de levantar unos dedos y hacer unos códigos. Más o menos todos lo siguen. A nadie se le ocurre jugar a baloncesto pensando que cada cual vaya por su cuenta. Uno ataca mientras otro defiende. Uno tira de tres mientras otros se van al tiempo muerto. Alguno no ha salido del vestuario. Y el entrenador diciéndolo lamento muchísimo. Lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo. Muchísimo. Fijaros si es importante el diálogo. Vais a ver el efecto que causa el diálogo. A las nueve de la mañana en Onda Cero el ministro de Agricultura Luis Planas considera que las declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón son desafortunadas. Bueno, no sé. A mí sinceramente me han solado con unas declaraciones bastante desafortunadas. Dos horas después Luis Planas ha hablado en la sexta y ha dicho lo mismo que en Onda Cero pero con un matiz. Yo creo que ha habido unas declaraciones que yo mismo he calificado desafortunadas con todo el respeto evidentemente hacia mi colega. A las nueve eran desafortunadas a las once eran desafortunadas con todo el respeto. Ese matiz probablemente se debe a que a las nueve y media ha habido consejo de ministros y han hablado un poco. Sí, hemos intercambiado unas palabras a la conclusión del consejo y demás. Han intercambiado unas palabras. No, eso me ha dicho por eso. Me parece una suciedad. Es interesante la reflexión que ha hecho el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara sobre el camino que lleva la política con políticos dedicados a buscar titulares y no al trabajo. En un escenario de política y de políticos con tantos titulares nos olvidamos de que lo importante no son los titulares sino el trabajo de cada día que es el que hace que las cosas cambien y se transformen. Es una reflexión interesante en el día que conocemos que el ministro de Agricultura y el ministro de Consumo no han hablado sobre el rollo que nos están cascando en las últimas semanas. El ministro Luis Planas tiene algunas preocupaciones que expone en la radio. Hay tres temas que a mí me preocupan aquí. El primero la confusión de la ganadería intensiva y la ganadería extensiva y el conflicto entre las dos. Aquí no hay conflicto aquí hay diversidad y España es un país que es una potencia agroalimentaria y una potencia también ganadera a nivel internacional. Le preocupa pero no lo suficiente para hablar ni con Garzón que sí distingue entre intensiva que considera perjudicial y extensiva que considera buena ni hablar con la vicepresidenta Yolanda Díaz que también hace esta distinción que según el ministro no tiene sentido. Dios mío dame paciencia pero ya A las dos de la tarde la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha expuesto una conclusión para ser analizada por teólogos el gobierno tiene una posición y el ministro tiene otra El ministro por supuesto puede tener sus ideas y su posición la posición del gobierno se manifiesta en el consejo de ministros y yo creo que ya hemos sido suficientemente elocuentes acerca de nuestra de nuestra posición Seguro que habrá un próximo capítulo cuando hable el ministro que forma parte del consejo de ministros teniendo una posición distinta a la del consejo de ministros Un poquito musiquita que bien Ahí está música de nuevo Arleán Déjala sonar un poquito Bueno venimos con sección nueva ¿Ah sí? Sí Sabemos que en la radio estamos de acuerdo que además de informar y de entretener es también un buen soporte anímico y emocional ¿Verdad? No es Y vamos a explotar estas virtudes abriendo un consultorio sentimental un consultorio para ayudar vamos a reabrir viejas secciones Los oyentes van a escribirnos cartas no e-mails ¿Vale? No whatsapp sino cartas explicando problemas a una asesora que dará consejos para animarles y para buscarles una solución Es el consultorio de Elena Francino y esta asesora que va a ayudarles y animarles ya está en antena Elena Francino ¿Qué tal? Sí, aquí estoy en antena hostia venga arriba ese ánimo allí joder vamos ahí Elena tiene una edad pero es psicóloga es gurusa gurusa de la energía y ojo que también fue mis camisetas mojadas en el pasado en Gandía en Gandía 1967 no 1867 ha llovido mucho ha llovido mucho y ahora lo mío es animar y aconsejar a la gente que hago en la hostia lechida bueno pues en esa sección del consultorio vamos a leer en antena una serie de vamos joder arriba ese espíritu la vida hay que hay que vivirla coño ya va vale bueno tiene entusiasmo Elena decía que vamos a leer cartas de los oyentes y Elena va a dar su consejo si te parece bien mi consejo bueno sí mi consejo sí vamos a escuchar la primera carta que nos escribe Sagitario Distintida señora soy una mujer de mediana edad que atraviesa una grave crisis matrimonial desde hace unos días noto a mi marido ausente por darle una cifra exacta pues soy mujer de ciencias suman ya 8.324 días de ausencia que al cambio son unos 22 años mi marido fue a hacer unas gestiones a Hacienda y desde entonces no ha vuelto no sé si cocinar su plato favorito o cambiar mi peinado logrará acercarme de nuevo a mi esposo acudo a usted señora confiando en sus amplios conocimientos para que me ayude espero su respuesta y aprovecho la oportunidad para saludarla con afecto bueno querido Sagitario con mucho gusto e interés paso a responder a su carta las gestiones presenciales en Hacienda ya lo sabemos suelen ser tragos difíciles de pasar no es extraño la demora en el regreso al hogar sin embargo 22 años no sé si me explico si hace querida amiga si hace 22 años que no ha vuelto queridísima amiga ese bastardo no va a regresar así que levanta tu frente acorta tu falda y sale al mercado que hay buenos pescados en venta vive ya vive hostia vive vamos 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 dicho lo cual quedo a su entera disposición querida gracias Elena Francino que energía que nos transmite da tiempo de otra carta pues es la carta pues atención Elena porque es una carta de Nicanor vamos queridísima Elena mi nombre es Nicanor y me dirijo a usted para manifestar la profunda preocupación que mis hermanos y yo albergamos con nuestro padre miudo desde hace más de dos décadas ha llevado desde entonces una vida discreta y sin sobresaltos sin embargo en los últimos tiempos hemos percibido un arrobamiento en sus mejillas parece ser que es víctima de un enamoramiento a nuestro entender antinatural mi padre se ha enamorado de una termomix asegura que ya ha mantenido relaciones físicas con la máquina y que tiene la firme intención de casarse querida señora que debemos hacer como influirá esta insana relación físicamente en nuestro padre y financieramente en sus hijos sin más que atender con usted y agradeciendo de antemano su respuesta quedo a sus pies querido Nicanor anda ya a tomar por culo vuestro padre Nicanor escucha vuestro padre tras muchos años de oscuridad y soledad pues está experimentando una primavera en lo que podríamos llamar su otoño las llamas del amor han prendido en su corazón y probablemente también en su pene así que si se ha enamorado que más te da a ti joder lo importante es el cariño hostia da igual la edad el sexo la raza incluso el software deja a la gente que se quiera ya hostia Nicanor coño es que coño un aplauso para Elena yo creo yo creo que está saliendo muchísima gente con estas cartas y con esta energía que transmites bueno quien quiera enviarnos cartas la dirección puedes darla por favor la dirección es la siguiente calle Alcalá 31 Madrid código postal 28014 distrito centro esa dirección me suena si es la de la oficina del español es para que Tony cantó esté entretenido y pueda también hacer algo ah vale vale se selecciona las cartas él me lo pidió él me lo pidió él te lo pidió él vale que selecciona Elena francino muchísimas gracias un beso venga ahí arriba ese ánimo joder primer día pero yo creo que esta chica esta mujer se va a quedar marca claro que sí coño vamos Marta ustedes al lío sí hoy os voy a dejar un momento un momento televisivo de Carlos Arguiñano hace unos días en el hormiguero una reflexión con la que no sé si estaréis de acuerdo yo ahí lo dejo hablando de mangueras mira yo en la escuela éramos 60 y el que más lejos meaba era yo hombre es un talento hay que tenerlo eh me da desfácil pero era por parábola o por presión no por presión ah como por presión sí cuál era cuál era el secreto joder secreto no hay yo cogía la punta de la chorra sí y hacía como un globito sí y el día chif chif a un árbol a tres metros y yo chif chif a puntería también está bien eh y nunca tuve bici pero me hablas muy mejor es un debate es un debate quién no lo ha hecho alguna vez me encantan los abrazos de la gente todo por la radio en ser podcast aquí seguimos en la ventana en todo por la radio hoy tenemos desafío con el gran Iturriaga pero antes antes la crónica de nuestra corresponsable en YouTube Pilar de Francisco vamos allá venga bueno vuelta a la rutina hace días ya es sí hace días yo es que soy tú ahora el metabolismo lento tiene su parte buena ahora vuelta a la rutina sí bueno tú ahora ya huele a verano digo dentro de dos días estoy perdidísima es que en YouTube el tiempo es relativo es otro es como un universo paralelo vaya bueno igual que se marchan los reyes magos a YouTube quién viene ahora Patry Jordán la reina maga ella no te trae oro incienso y mirra ella te trae flexiones carreras y disciplina y te dice es la Pepito Grillo te dice empieza el reto de bajar todo los polvorones todo empieza la cuesta de enero que te pilla en forma que te pilla arrastrando ruedas así hola a todos qué tal yo soy Patry Jordán y hoy vengo con las novedades del mes de enero enero es el mes de los propósitos vamos a por el reto pues vamos a hacer un reto extra core cardio ya sabéis que tenemos dos normas no estar más de dos días sin entrenar y si tengo poco tiempo realizo una rutina aunque sean de 15 minutos entrenamientos en directo vais a estar conmigo vais a estar con el equipo cada semana tocaremos un tema de los cuatro pilares que construyen tu mejor versión alimentación ejercicio bienestar emocional y autocuidado y estaremos dándolo todo con un compromiso así que aquí no hay excusas besito y nos vemos pronto chao no excuses no excuses escuchar este audio ya te convalida como la clase crossfit de bienvenida a ver llega hasta el final bueno otra cosa que llega para el 2022 son las nuevas modas qué tendencia se llevará hay nervios ¿verdad? ¿cuáles se quedarán en 2021? la incertidumbre no os deja dormir no os deja comer gracias a Dios que esta ratolina y su millón son 300.000 seguidores ratolina para poner un poco de luz sobre este tema este come come y es que este año 2021 se ha afianzado todavía más la moda del Y2K es decir la moda de principios de los 2000 pantalones de tiro bajo pantalones con pata de elefante no aquí en nuestra tierra resulta que nos ha dado ahora por adaptar el aegyo sal coreano que no es otra cosa que maquillarse el pliegue inferior del ojo para que parezca que lo tienes hinchado y le llaman ojos sonrientes aguántame el cubata que me voy a marcar las ojeras esto debería multarlo esto y cada vez que alguien sube a TikTok un video chorra de maquillaje contorneándose la cara yo que sé con un vaso de chupito ojalá fuera broma pago una matata y cada uno haga lo que quiera ahí tenemos la nueva moda marcarse las ojeras por fin por fin llegó mi momento por fin la genética me ha hecho un favor sabía llegarías yo tenía Pilar tienes que esperar tienes que esperar un poco pero serás ay mi rollito todo loco pues las ojeras están de moda no he acabado de captar que tenía que ver con lo del 2000 pero es posible que me haya pedido sí dice que es una moda viene de Corea de que las chicas coreanas de 14 años claro no tienen ojeras entonces se asmarcan y lo llaman ojos sonrientes el año del mapache entonces claro cuando tienes 12 años que le vas a hacer que le pides a la vida pues no tienes ojeras no te ha pasado puedes hacerte lo que quieras puedes hacerte lo que quieras entonces pero bueno otras ya pues hemos nacido con ellas en fin la vida no es justa ya está no voy a presumir más de esto ya ya sal de ahí sal de ahí sal de ahí momento servicio público servicio público ahora que los animales por fin son seres sintientes los animales domésticos se van a tener DNI queda demostrado los grandes beneficios que nos aporta vivir con ellos está mi canal de referencia mascotas felices por si queda alguna duda ¿sabías que las familias que conviven con gatos tienen menos probabilidades de fallecer de accidentes cardiovasculares de ataques al corazón? la verdad es que los investigadores decían que no sabían si era porque las personas que son dadas a convivir con un gato tienen una determinada personalidad o es que es el efecto del propio gato de verlo dormidito en tu sofá de que se te sube encima de que te ronrone lo que hace que se te reduzca el estrés y por lo tanto tengas menos riesgo de fallecer se demostró que los niños que convivían con perros tenían menos probabilidad de padecer enfermedades respiratorias al sacar el perro a la calle pues también trae a casa gérmenes bacterias etcétera que ayudan a que el sistema inmunitario del niño pues ya sabes ya se ha quedado se ha comido el perro se ha comido ha venido un águila y se la ha llevado el perro el perro me ha robado los deberes se ha comido los deberes pues se va a hay que adoptar vamos con corte muy apropiado vamos con uno de los eventos más esperados vuelve el festival de Benidorm el Benidorm Fest hombre artistas como Raiden Barry Brava Azúcar Moreno Rigoberta Bandini se presentan a esta selección que optarán a su vez para ir a Eurovisión ya están los youtubers eurofans movilizados haciendo un poco sus cábalas sus quinielas escuchamos la valoración de Alex Máquina vamos con la canción postureo de Azúcar Moreno ya sabéis la canción que me recuerda un poco al meme del señor Van rollo como va la marcha colega oye pobrecito vamos con Slow Mo de Chanel Chanel quien es pues no sabemos siempre me gusta a mi mucho lo de meter palabras en inglés por mitad de las canciones íbamos con Rigoberta Bandini madre mía una canción en Eurovisión que dice tetas y un lolololo que no hay nada que identifique más al pueblo español que el lolololo favoritísima no lo siguiente bueno esta es un poco la favorita se está hablando la canción de Rigoberta Bandini de Ay mamá tiene muchas posibilidades yo creo haber ido a ganar si el la 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 nos dio suerte el lolololo ya está ya está cambio una vocal lolololo bueno y hablando de maternidad que es un poco el tema de esta canción mucha gente se preguntaba por qué Yuya que ha pasado con Yuya quien es esta es una de las primeras pobladoras de Youtube youtuber mexicana 25 millones de suscriptores muy famosa también en nuestro país ha desaparecido tres meses la gente decía que ha pasado se olvidó a contraseñar wifi se perdió camino a Andorra o sea la reacción debe ser ardiendo un poco que está teléfono sonando bueno nada de esto lo que ha pasado con Yuya es que estaba haciendo un nuevo reto viral entre los youtubers seniors de más de 28 años se llama primicia crianza challenge ay dios hola ¿cómo están? yo soy Yuya cuando yo grabé de los últimos videos me preguntaron que cuánto tiempo me iba a ausentar del trabajo y dije un mes en un mes voy a regresar ingenua dios mío qué pesado es esto pero qué hermoso es esto es una fusión he dejado de ser humana es como si después de haber parido a mí me hubieran llevado a otro plano es hermoso es rarísimo lo estoy descubriendo la verdad es que estoy emocionada no dimensionas la cabronura que es ser mamá adiós es una cosa cabrona yo a veces tengo que ir a hacer mis necesidades personales al baño y yo sentada y es una cosa acá les parece ya me voy adiós adiós pobrecita mía cabronura me ha gustado cabronura que se sabe muy bien 28 sí pero tiene esta voz yo ya además durante muchos años dijeron que se retocaba pero ya demostró no he nació con esto ya no le cambiará no le cambiará es como mis ojeras es como tenemos ese don cada uno a suyo las ojeras no del crédito cabronura vamos con ello y saludamos ya con gran alborozo a nuestros dos concursantes de la semana pasada porque no pudimos concluir el juego que estábamos haciendo y lo vamos a concluir ¿cómo va Nerea y Sergio? ¿cuánta semana tiene? Nerea hola Nerea hola ¿qué tal? hola Nerea que sabéis que es actriz hija de familia de actores míticos y que compartimos cuidadora a pesar de que nos separan casi 80 años compartimos cuidadora de pequeño ¿vale? y en el otro lado del ring está Sergio Redondo Sergio de Mayorga Valladolid hola Sergio hola buenas tardes a todos hola buenas tardes a todos bien el tema va Nerea logró 5 puntos la semana pasada y Sergio 4 ¿vale? y vamos a seguir jugando en esta especie de homenaje al 2022 que hay tantos doses pues vamos a homenajear o vamos a recordar grandes parejas ¿vale? entonces yo os voy a ir dando pistas cuanto anterior acertéis pues más puntos tendréis está chulo esto ¿que falla el que se arriesga? pues tiene rebote por un puntito tiene rebote el otro ¿vale? vale empezamos con Sergio Sergio ¿vale? esta pareja de dioses porque son para mucha gente son dioses esta pareja de dioses lleva más de 40 años juntos ¿vale? vale segunda uno es alto parece parece más joven de lo que es y tiene un pedazo joder que pedazo tiene el tío y el otro en cambio el otro es como más bajito más chaparrito parece mayor ¿eh? y de pelo va muy justito muy justito Romay y Turriaga no hay ningún bajito tercera tercera pista el alto es profesionalmente es monógamo total ¿vale? pero el bajo el bajo le pone le pone los cuernos con otros con uno de los cuales sale o sea uno de los con los que le pone los cuernos viene aquí una vez a la semana a todo por la radio ya sé ahora ya sé ¿seguimos Sergio? sí vale cuarta si les conoces con esta tienes que acertar en lo que sí coinciden ambos son ávidos lectores del filósofo danés Kierkegaard ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? creo que no lo sé seguro pero pueden ser Pepe Colubi y Javier Cansado Pepe Colubi y Javier que joder has dado con una pareja un poco extraña no no son Pepe Colubi digamos que es que fallo a medias fallo a medias rebote en EREA por un puntito no yo no tengo nada que decir no tengo nada ni cuando te digo que les gustan las chaquetas de colores brillantes y son tan graciosos como absurdos no ya no ya no tiene rebote el rebote que vuelva que vuelve bueno venga va vuelve Sergio por un puntito Faimino y Cansado Faimino y Cansado correcto empate empate venga Nerea te toca te toca una pareja yo creo que muy adecuada a tu edad vale se podría decir a partir de esta pareja que el amor y el poder tienen mucho de juego vale segunda su romance duró muy poco y tuvo un final trágico sobre todo para ella esto ya está complicando nada atento con esta él era más de montaña y nieve y ella era más de playa y sol nada otra por favor otra por favor acuérdate él era más de playa perdón de montaña y nieve más que de playa y sol y en cambio ella le iba más el vuelo sin motor más de montaña y nieve ella volaba sin motor última Nerea con esto tienes que saber ella fue madre de trillizos tres hermosos y rollizos dragones ¿quién? Jon Snow y Khaleesi correcto Jon Snow y Daimierz Targaryen muy bien Nerea ahora te enteras hermano ahora te has dado cuenta no era fácil no era fácil no era fácil venga Sergio una para una para ti venga esta pareja protagonizó una historia de amor de 14 años que y valga la redundancia redundancia o redundancia 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 valga la redundancia pasó a la historia o sea fue una historia de amor de 14 años que pasó a la historia ¿vale? primera pista segunda la historia fue tan apasionante que luego se llevó al cine se llevó al cine muchas veces pero la vez que se llevó al cine digamos con más éxito los protagonistas de esta historia de amor tan apasionante a su vez tuvieron una historia de amor apasionante ostras oh ya sé quiénes son vale vale nada ¿no? tercera su final fue un poco como el de Romeo y Julieta él murió al creer que ella estaba muerta y luego ella al saber que el otro había muerto pues se muere también ¿qué le suena? esto hemos debatido sacó de la pregunta ¿quién se murió antes Romeo o Julieta? sí, sí vale entonces esto era un Romeo y Julieta pero anterior y también llevaron la misma dinámica él se muere al creer que ella estaba muerta y luego ella se muere ahora ya sé quiénes son ahora sí ¿sigo? yo sí ¿sigo Sergio? vale como en el caso de Adán y Eva hubo una serpiente por medio es que esto igual me he pasado de dificultad esta esta es un poquito más chunguí sí bueno la última la última que es definitiva Sergio cuenta la leyenda que a ella le gustaba darse baños de leche de burra ¿quién no ha querido en algún momento darse un baño de leche de burra? ¿quién no lo ha hecho? ¿alguien ha hecho un baño de leche de burra aquí? ¿cómo vamos a hacer de burra no pero de burro yo soy intolerante a la actos a ver Sergio ¿qué? ¿nada? sí, sí creo que Marco Antonio y Cleopatra correcto puntito para Sergio Marco Antonio y Cleopatra Sergio se coloca con seis puntos como Nerea Nerea vamos contigo ¿vale? vale a ver esta es una pareja mítica tampoco es fácil esta pareja demuestra que incluso la persona más solitaria puede encontrar el amor es una historia de alguien muy solitario que sorprendentemente conoce el amor y encuentra el amor ¿vale? el amor en soledad tampoco bueno el amor sí, bueno eso se llama de otra forma también también segunda pista el amor con quien más quieres sí, también también, también 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 demuestra que no hacen falta muchas comodidades para ser feliz estamos hablando de una pareja que fue feliz con muy pocas comodidades la verdad ¿vale? ¿vas por ahí? ¿sigues Nerea? bien no tengo ni idea no tienes ni idea vale yo tampoco Nerea me empatiza a ver esta pareja tuvo un hijo y la verdad es que no se rompieron la cabeza pensando el nombre que ponerle o sea tuvieron un hijo y le pusieron un nombre que decían ¿cómo vamos a llamar al chaval? uno hijo algo va por ahí uno no sé nos traen más pistas venga a ver esta es esta es definitiva él era muy mono y nadaba muy bien ah ya está ya está es que esto generacionalmente le va a costar bueno pero a ver pero hay una versión yo entiendo entiendo que generacionalmente nosotros nos acordamos de esta pareja de una forma pero ha habido una peli por ahí hace poco sí sí hay versiones de esto constantemente Nerea nada no vamos tiene que salir tu vena de actriz venga última Nerea quinta acuérdate él era él era muy mono muy mono y nadaba muy bien la última pista la pareja tenía muchos amigos entre los animales que cuando pasaba algo y querían llamarle él les llamaba y ellos se presentaban los animales raudos y veloces esto ya es definitivo sí ah angawa angawa es que hay no estoy segura no estamos en la última ya te la tienes que jugar qué más da era medio vasco sí bueno hay teorías que dicen que era vasco pero podría serlo hombre se comportaba un poco como un vasco sí podría ser el que estabas pensando antes de que te despistaran Nerea podría ser es que no sé voy un poco voy un poco nada venga oportunidad para Sergio Sergio de quién estamos hablando yo diría que de Tarzani de Jane correcto de Tarzan y Chita claro Chita fue la segunda cosa ¿cómo que fue la segunda Chita? la primera fue Jane ah bueno sí es verdad Chita cuando murió Jane bueno le pusieron el nombre de Boy querida amiga en mi libro eran Tarzan y Chita venga Sergio vamos contigo 7-6 ¿no? ¿pero era el que estaba pensando Nerea o no? no sé qué estabas pensando Nerea no 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 iba por mal no era Tarzan en el libro de la selva bueno cuidado pero Tarzan lo conoces sí hombre ah vale vale bueno bien pero sí sí bueno de verdad buen tipo perdónale Nerea te pedimos perdón en nombre de todo el equipo de la ventana por esta faltada de Francino faltada es una pregunta no daba pistas Nerea de saberlo venga Sergio vamos contigo ¿vale? vale esta esta me gusta mucho es una pareja compuesta por alguien que fue idolatrado con alguien que fue odiado odiada ya lo tengo ya lo tengo ¿de verdad que lo tienes? sí yo también he visto un sí acabo de decir yo de momento no bueno vale esta pareja se rompió hace 42 años y no fue por causa de ninguno de los dos es esa Tony ah sí 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 ya estáis ya estáis ya estáis sí 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 tercera pista Sergio para mucha gente ah vale ella fue la causa de que él dejase de ver a sus amigos mentira mentira ya lo hemos visto hace poco hemos visto que es un encanto de mujer hay otras versiones ¿nada? no 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 pida Sergio Sergio no no les costaba mucho salir de la cama a esta pareja tanto que una vez hasta dieron una rueda de prensa metidos en la cama ah vale ya sé ¿quién? John Lennon y Yoko Ono correcto John Lennon y Yoko Ono pues dos puntitos para Sergio se coloca con nueve Nerea necesitas un tres para empatar ¿vale? dame una buena pista vale culpa tuya sobre la abeja maya o venga yo creo yo creo claro depende si si te gusta bueno venga primera pista está en nueve seis necesitas tres para empatar venga se conocieron hace diecisiete años diecisiete años perdón en Miami y la última vez que les vimos juntos fue en Londres en el verano de dos mil diecinueve con esta no vamos con esta pero que se te quede en la cabeza se conocieron hace diecisiete años en Miami y la última vez que les vimos juntos fue en Londres les gusta esta es clave les gusta mucho hacer deporte juntos aunque como son muy competitivos a ninguno de los dos les gusta perder yo no yo tampoco la pillo no lo pillas diecisiete años Miami diecisiete años se conocieron diecisiete años en Miami la última vez que les vimos en Londres verano del diecinueve y les gusta mucho hacer deporte y a nosotros nos encanta cuando hacen deporte pero son muy competitivos y joder se cabrean cuando no vale clave a uno le gusta mucho el chocolate y los relojes y al otro le encantan las ensaimadas ah vale vale si hombre si claro claro pero son todos los chicos pero bueno si a uno le gusta mucho el chocolate se supone es el típico tópico de claro como es de no sé dónde pues le gusta el chocolate y tiene una cuenta claro y entonces como a este le gusta y es de ahí pues le gusta la ensaimada vale la ensaimada la sobrasada también la sobrasada también la sobrasada tengo una ligera idea no 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 a ver tú tienes tienes seis puntos sergio nueve si lo tienes que decir a la tercera porque si no si aciertas ahora empatarías con sergio y nos veríamos la semana que viene con lo cual tienes que decir que no llegamos además que a medio minuto Nerea le gusta 17 años Miami Londres 19 mucho deporte deporte y chocolate y relojes ¿quién puede ser esta? vale vale ¿quién? ¿quién? a ver uno nadal fijo sí otro tenista pero estoy en duda fue entre los únicos que me sé claro pero chocolate y relojes rápido chocolate y relojes claro bien nadal y cimáter tres puntos Nerea nueve empate la semana que viene con los dos besos suscríbete a todo por la radio todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde